Gente de Sun Valley California les habla el marcado por lo extremo Aeroboy para hacerles una gran invitación este domingo 15 de mayo 3pm presentándome por primera vez en Aldebaran, un mano a mano espectacular la gente lo espera, Extreme Tiger contra Aeroboy allá nos vemos gente, por primera vez en Sun Valley California